Consideremos, para I entre 1 y 2, los códigos lineales binarios C1 y C2 de longitudes N1 y N2, respectivamente, ambos de dimensión K, con distancias mínimas D1 y D2, y matrices generadoras G1 y G2, respectivamente. 1. Demostrar que el código lineal con matriz generadora formada por los cuatro bloques G1, 0, 0, G2, tiene longitud N1 más N2, dimensión 2 por K, y distancia mínima D igual al mínimo entre D1 y D2. 2. Demostrar que el código lineal con matriz generadora formada por los dos bloques G1 y G2, dispuestos horizontalmente, tiene longitud N1 más N2, dimensión K, y distancia mínima D mayor o igual que D1 más D2. 2. Consideramos el primero de los dos códigos del enunciado, el que tiene matriz generadora G3 de la forma G1, 0, 0, G2. Es evidente que la longitud del código correspondiente es N1 más N2, ya que las filas de G3 se pueden dividir en dos partes, la formada por las N1 primeras coordenadas y la formada por las N2 últimas coordenadas. 2. Queremos demostrar que la dimensión del código es 2K, es decir, que las 2K filas de G3 son linealmente independientes. Para verlo, vamos a tomar las filas U1, U2, UK de la matriz G1 y las filas V1, V2, VK de la matriz G2. Y consideramos la combinación lineal λ1 por U1, 0, más etc., más λK por UK, 0, más mu1 por 0, V1, más etc., más mu1K por 0, VK. Y supongamos que esto es la tupla nula, la que está formada por un grupo de N1 ceros al principio y N2 ceros al final. Operando el miembro de la izquierda obtenemos λ1, U1, más etc., más λK, UK, mu1, V1, más etc., mu1K, VK. Y esto es la tupla con todos ceros. Considerando aquí las n sub 1 primeras coordenadas, se ve que λ1, U1, más etc., más λK por UK es 0. Y teniendo ahora en cuenta que, como U1, U2, UK son las filas de G1, serán entonces linealmente independientes, se deduce que los coeficientes, los λi, son todos ellos nulos. Es decir, λ1 igual a λ2, etc., igual a λK igual a 0. Razonando de forma similar, pero con las n sub 2 últimas, componentes, vemos que mu1, V1, más etc., más mu1K, VK es 0. Y como V1, V2, VK, al ser las filas de G2 son linealmente independientes, se tiene entonces que también los coeficientes mu sub i son 0. Es decir, mu1 igual a mu2, etc., igual a mu2K igual a 0. Y ahora hemos demostrado así, que al ser tanto los λ como los mu2 nulos, que las dos K filas de G3 son linealmente independientes. Y por lo tanto, que la dimensión del código es 2 por K. Vamos a analizar ahora la distancia mínima del código. Primero observamos que el código C3 está formado por las palabras uv, donde u es una palabra del código C1 y v es una palabra del código C2. Tomemos una palabra u asterisco del código C1, cuyo peso sea igual a d1, a la distancia mínima de c1. Y tomemos una palabra u asterisco del código C2, cuyo peso sea d2. Se tiene que la palabra u asterisco 0 está en el código C3 y es una palabra no nula. Por lo tanto, la distancia mínima de c3 es menor o igual que d1. De forma similar, la palabra 0v asterisco está en el código C3 y es una palabra no nula. Por lo tanto, la distancia mínima de c3 es menor o igual que d2. De estos dos hechos, se deduce que d es menor o igual que el mínimo entre d1 y d2. A donde queremos llegar es a ver que se da la igualdad. Y por lo tanto, nos falta por demostrar que d es mayor o igual que el mínimo entre d1 y d2. Consideramos una palabra uv de c3 que no sea la palabra nula. Por supuesto, si uv es distinto de 0, 0, o bien u es distinto de 0, o bien v es distinto de 0. En el primer caso, si u es distinto de 0, la palabra uv tendrá peso mayor o igual que el peso de u. Y como u es no nula, peso de u es mayor o igual que d1 y, por lo tanto, el peso de u será mayor o igual que el mínimo entre d1 y d2. Con esto, hemos demostrado que d es mayor o igual que el mínimo entre d2. d1 y d2, porque uv era una palabra cualquiera de c3 no nula. Juntando esto que acabamos de demostrar con esto que habíamos demostrado antes, que d era menor o igual que el mínimo entre d1 y d2, se obtiene que d es exactamente igual al mínimo entre d1 y d2, que es lo que se quería demostrar. Ahora consideraremos el segundo código del enunciado del ejercicio, el que tiene matriz generadora g4 de la forma g1 y g2. Es inmediato el que tiene longitud n1 más n2, por la misma razón que antes, porque podemos separar las palabras en los n1 primeros símbolos y los n2 últimos símbolos. Queremos demostrar que tiene dimensión k, es decir, que sus k filas son linealmente independientes. Para ello, tomamos de nuevo las palabras u1, u2, u2, uk, que forman las filas de g2. 1 y las palabras v1, v2, vk que forman las filas de g2. Si tomamos una combinación lineal lambda sub 1 por 1 v1 más etcétera más lambda sub k por u sub k v sub k que sea la tupla nula. Operando lo que tenemos aquí a la izquierda obtenemos lambda sub 1 u sub 1 más etcétera más lambda sub k u sub k lambda sub 1 v1 más etcétera más lambda sub k v sub k y esto es la tupla nula. Si ahora observamos las n sub 1 primeras coordenadas se deduce que lambda sub 1 u sub 1 más etcétera más lambda sub k u sub k es cero y como los u sub 1 u sub 2 u sub k al ser las filas de g1 son por lo tanto linealmente independientes se deduce que los lambda sub i son todos cero es decir que lambda sub 1 igual a cero etcétera lambda lambda sub k igual a cero. Vamos a denotar por c sub 4 al código correspondiente es decir al que tiene matriz generadora c sub 4 y vamos a tomar una palabra uv del código c4 que no sea la palabra nula es decir que sea distinta de la cero cero. Esto que quiere decir que o bien u va a ser distinto de cero o bien v va a ser distinto de cero pero demostraremos que de hecho ambas van a ser distintas de cero tanto u como v. uv se puede escribir de esta manera ¿por qué? porque el código es el que tiene matriz generadora g sub 4 por lo tanto será pues una combinación lineal de esta forma de las k filas de g sub 4 es decir será de la forma lambda sub 1 por u sub 1 más etcétera más lambda sub k por u sub k lambda sub 1 por v sub 1 más etcétera más lambda sub k por v sub k si u el cual es igual a lambda sub 1 u sub 1 más etcétera más lambda sub k por u sub k fuese distinto de cero dado que los u1 u2 uk son linealmente independientes va a existir un i tal que lambda sub i es no nulo pero entonces deducimos que también v es no nulo porque si lambda sub i es distinto de cero como v1 u2 uvk son linealmente independientes tenemos que lambda 1 u v1 más etcétera más lambda sub k v sub k es distinto de cero de forma similar si v que es igual a lambda sub 1 uv sub 1 más etcétera más lambda sub k uv sub k fuera no nulo como v1 u2 uvk son linealmente independientes existirá un i tal que lambda sub i es distinto de cero y de ahí u será también no nulo porque si lambda i es distinto de cero como u sub 1 u sub 2 u sub k son linealmente independientes se tendrá que lambda 1 u1 más etcétera más lambda sub k u sub k es no nulo ahora se tiene lo siguiente que el peso de u como u es no nulo es mayor o igual que d sub 1 el peso de v como v es no nulo es mayor o igual que d sub 2 y de ahí el peso de uv será por lo tanto mayor o igual que d sub 1 más d sub 2 que es lo que queríamos demostrar precisamente y 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